...y... préstate y... ¡Cháome, pueblo, que estamos cansados! ¡Estoy muy苑, veraco usted! ¿Pues qué te pasa a mí? ¡Que me han dado a caer en un abuelo a usted y ni me llaman ni hace nada! Eso le pasa por no mandar peluches, hombre. Peluches. Ese sí que es berraco. Peluches, peluches, solamente viene peinándose usted. Tengo dos para nada, son buenos para nada. Como todo yo hoy, mire, hasta usted le doy. ¿Quién cantaba esa cancioncita, ve usted? Usted, ¿qué teca? Y yo me lo hablé a mío. Ah, no, no, son amigos míos. Más peluches, lo mejor que hagamos es una vuelta. Usted sabe que cuando Pablo está así, hasta uno se arpeca, hombre. La verdad es que este berraco es ese señor. ¿Dónde está? Escúcheme, patrón, que llegó un poco tarde. Lo que pasa es que se me atravesaron un poco. Que me pusieron un poco difícil la vuelta. Caín, a usted lo ha mandado una vuelta. Usted no me ha llamado y usted me tiene nervioso, ¿eh, usted? Mire, se lo juro, patrón. Usted sabe que yo soy una persona berraco y yo hago todo lo que usted... Cúrremelo, que se mueva pa' chulín. Cuérdame, señor patrón, que eso no hay que jurar un día de esto y ya está. Se va a salvar porque mi hijo de loco con mis mismos se lo va a ir así. Sí, 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 sí. Dígame la vuelta que lo mandé a hacer. Claro que sí, patrón, ya. Ya yo le hice la vuelta como usted me mandó. ¿Puso la bomba donde yo le dije? Exactamente, patrón. Usted me dijo en ese sitio quiero la bomba y ahí le puse la bomba. ¿Y nadie lo vio? Nadie me vio, patrón. Ahora bien, ¿cómo le fue? No fue de maravilla. Ahí están los carros haciendo fila para echar gasolina. ¡Eso fue la bomba!